¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Como estamos en época de navidades, hoy vamos a hacer este cochecito para que Papá Noel reparta los regalos por todo el mundo. Quedaros que es muy divertido y ahora os enseño cómo se hace. Bueno, para hacer nuestro coche de Papá Noel vamos a necesitar una caja de cartón que ya nos sirva, tapones de distintos tamaños, tijera, lápiz, palillos de brocheta, una regla, cúter, una pistola de silicona, un bote de conserva y un brick. Y luego nuestro fieltro. Lo primero que he hecho ha sido coger la lata y la he cortado en cuatro círculos de unos 2,5-3 cm de grosor. La he cortado con un serrucho porque era súper complicado con una cuchilla. Luego, con cinta de esta de pintor o cinta de embalar, he ido forrándolo para que no te pinches a la hora de ponerle el fieltro. Lo lijé un poco pero siempre se te queda alguna imperfección. También los palillos de brocheta los he forrado con la cinta. He cogido cuatro por un lado, otros cuatro y luego aquí he puesto dos. Esto va a ser para el volante y estas para sujetar las ruedas al coche. Ahora vamos a forrar lo que son las ruedas con el fieltro. Cogeis un metro o una regla, lo que queráis, y vamos a medir nuestro contorno. Y lo vamos a cortar cuatro tiritas en fieltro. Le he dejado más grosor para poder forrar bien la rueda por dentro también, para que luego no se nos vea feo. Esto ahora lo vamos a partir por la mitad. Entonces ahora con silicona o si tenéis pegamento que agarre bien, lo que hacemos es que vamos poniéndolo así, todo alrededor de la rueda para dejarlo forradito. Así. Ahora lo vamos pegando con silicona. Y cuando ya tengamos esto, lo que hacemos es que lo vamos a remeter todo para adentro y lo vamos a pegar también. Yo el trocito de fieltro lo he cortado de seis centímetros, para que dé suficiente luego así, al doblarlo y no se nos vea nada. Pegáis un lado y luego vamos aquí, estirando esta bien, para que la junte y se quede todo bien cerradito. Así. He pegado primero este y ahora este lo vamos poniendo encima. Me han quedado así. Ahora lo que voy a hacer va a ser también forrar con el fieltro los palitos para lo que son las ruedas y el del volante. Para hacerle los radios de la rueda, lo que he hecho ha sido cortar cuatro tiras de 33 centímetros de largo por tres de ancho. Lo doblamos por la mitad, lo pegamos con silicona y luego lo partimos en tres tiritas. Esto lo que vamos a hacer va a ser, con nuestro tapón, lo vamos a pegar en el tapón, cortando por el centro. Y cuando ya esté esto todo pegado, lo que hacemos es que lo acoplamos dentro de la rueda, pegándolo justo en el centro. Si no tenéis fieltro o no os gusta trabajar con él, también podéis hacer todo esto con goma eva. Bueno, eso ya es como a vosotros os guste. Yo lo hago con fieltro porque me parece que se pega mejor. La goma eva es un poco más delicada a la hora de pegarla. Y el fieltro, como veis, echáis un poquito de silicona y se pega muy bien. Bueno, cuando ya tenemos pegadas todas las partes, las cuatro tiras, lo que hacemos es eso. Ahora lo vamos a dividir en tres partes y la vamos a ir pegando alrededor de nuestro tapón, para luego pegarla dentro de la rueda. Y la vamos a ir pegando así todo alrededor. Nos van quedando así. Para hacer el volante, he cogido un tapón un poquito ancho y ahora lo que hago es que con una cúter recorto la circunferencia y luego mido lo que es todo alrededor y cortamos una tirita para pegársela por aquí. Ahora lo que hacemos es que vamos recortando lo que nos sobra. Y así nos quedaría ya el volante. Ya tenemos aquí las ruedas también terminadas. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger y marcar en la caja por donde vamos a recortar para hacer la forma de atrás del coche. Después de marcarla, la recortamos. Y ahora después lo que hacemos es que vamos a coger el fieltro y vamos a forrar toda la caja con fieltro. Vamos a cortar hasta aquí. Y ya toda esta parte de aquí, que sería la delantera del coche, la voy a cortar y todo esto de aquí lo voy a desechar. Porque la parte de delante la voy a sacar con la forma del brick. Bueno, ya he recortado la forma de atrás del coche, en los dos lados iguales y he quitado el resto de la caja. Esta parte, que es la que va aquí delante de la caja, la voy a aprovechar porque la voy a poner aquí para que sea el asiento donde va a ir sentado el Papá Noel. Luego, aquí delante, lo que he hecho ha sido medir desde aquí hasta aquí y he dejado 12 centímetros. Y de aquí a aquí, 4. Aquí lo que voy a hacer va a ser cortar en el brick, igual 12 centímetros todo alrededor y lo voy a poner aquí. Y luego he cortado otro trozo de cartón de 16 centímetros por 4 que lo vamos a poner aquí arriba para que aquí pongamos nuestros espejos retrovisores. Ahora, con el fieltro rojo, lo que voy a hacer va a ser forrar la caja. Aquí lo he puesto justo hasta el borde, ¿vale? Y aquí me queda este trocito. Entonces ahora cogeremos, forraremos todo este lado y forraremos este otro lado. Luego, la parte de dentro, como también va a ir forrada, la voy a cortar por otro lado también el fieltro. Y la parte de aquí de detrás y la parte de delante también. Luego vamos a coger el brick que ya lo he recortado y lo vamos a forrar también en fieltro rojo. Esta parte de aquí, que sería el salpicadero del coche, aquí donde iría la luna, también la vamos a forrar. Y también vamos a forrar donde va a ir sentado nuestro papá Noel. Lo forro y ahora os lo enseño. Bueno, ya he terminado de forrar lo que es todo el coche. Aquí le puse la parte de delante, como os dije, y también ya la tengo pegadita. Ahora, aquí forré lo que fue el brick de leche y le puse el cardoncito. Esto lo vamos a pegar aquí, pero primero le vamos a poner todo el central negro y luego, con dos tapones, con uno rojo y uno blanco, lo que he hecho ha sido meter uno dentro del otro y los voy a poner aquí para los faros delanteros. Bueno, ya he pegado el fieltro negro y le he pegado las ruedas también. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger la parte de abajo de las ruedas y la voy a ir pegando aquí, en lo que es la parte de abajo del coche. Voy a cortar primero en cartón y luego le voy a forrar con fieltro la formita que hace aquí, como del guardabarro. Ahora os voy a enseñar. Por último, lo que hago es que he cortado un trocito de cartón de unos 50 centímetros de largo por dos de ancho. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí al fieltro y luego le voy a dar la vuelta y lo voy a dejar todo bien rematadito, como este, para luego ponérselo al coche aquí, simulando lo que es el guardabarros. Ya tengo pegado aquí, encima de la rueda le he puesto tres trocitos a cada rueda y he pegado lo que es todo el guardabarros en las dos. Pues ahora he cogido y en el coche le he pegado también lo que son los palitos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra rueda delantera y trasera aquí, en lo que es los huecos de la rueda. Y luego, para que quede más bonito, lo que voy a hacer va a ser ponerle desde el coche hasta encima del guardabarros, aquí un trocito como si fuese para pisar, para subir al coche. Bueno, ya he terminado de pegarlo, esto es para subir, he pegado las ruedas y en este otro lado también, aquí como si fuese para subirse al coche. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle el volante. Vamos a poner aquí el palito con el volante. Y ya cuando eso lo tengamos puesto, lo único que quedaría ya sería ponerle, que le voy a poner aquí todo alrededor, una pegatina que tiene así bolitas de colores simulando las luces. Ahora cuando ya lo tenga todo terminado os lo enseño. Bueno, aquí tenemos ya nuestro coche terminado. Ya le hemos puesto todos los adornos, los regalitos para que Papá Noel los vaya repartiendo. Ya le tenemos aquí sentado muy contento. Y nada, deciros que es fácil, no es nada complicado. Podéis poner la decoración que queráis, los adornos que más os gusten, el tamaño que más os guste también para hacerlo. Y recordaros que dentro de poquito voy a subir otro vídeo con cositas navideñas. Si lo hacéis, mandar fotos, dejar vuestros comentarios de algún vídeo que queráis que haga, tanto de manualidades como de ropa. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!